Hola, vamos a ver. Se cambiaron, que ya llevan tres días sin ducharse, las normas del club. Que ya cuando las ordenaciones son tan largas que casi es mejor redactarlas. Con objeto de que los fanáticos que dañan la imagen del club. Fueran expulsados de los campos de fútbol. ¿Dónde es que no? Por lo bonito que es el fútbol. Bueno, así que en adelante no será posible ver como estos radicales destrozan el mobiliario. Y aquí ha puesto inmobiliario. En fin, da igual. ¡Mobiliario! ¡Venga! Vamos a ver. Está clarísimo. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo os ha dicho que lo hagáis? Que yo no quiero cambiar. ¿Cómo? ¿Buscando los verbos? Bueno, la igualdad. Bueno, el caso es sacarle las funciones... Bueno. Esto es una subordinada, ¿vale? Esto. Esto es solo una subordinada de qué tipo. Así que, ¿qué puedo introducir? ¿Una causa, una consecuencia, finalidad? Yo creo que es por eso. Por eso en adelante. Y por eso que... Finalidad, ¿no? Finalidad. O sea... Estos... Van a prohibir entrar en el campo de fútbol. Y por eso en adelante no se les podrá ver. Lo van a prohibir. Y por eso... Esta es la consecuencia de esto, ¿no? Yo digo que es consecutiva. Esto. ¿Se cambió la norma de clube? Esto es otra. Esa es la principal, ¿no? Bueno. A ver. No. Todo es la principal. Como siempre. Todo es la principal. Y ahora aquí tiene una consecutiva. Luego, se cambiaron las normas del club con objeto de que los fanáticos que dañan la demanda del club fueran expulsados de los campos de fútbol. De fútbol. ¿Sujeto? Las normas del club. No. ¿Cuál es el sujeto? No tiene sujeto. Es impersonal. El C es de impersonalidad. ¿Vale? Las normas del club se cambiaron con objeto de que los... Se cambiaron. Pues también es verdad, ¿no? Las normas del club fueron cambiadas. Pero es que yo lo veo así. Ellos cambiaron las normas del club. Pero es que las normas del club... Pero es que las normas del club no... Alguien las cambió. Tien. Nadie. Es impersonal. Ellos cambiaron las normas del club. ¿Y las normas del club que querían? Lo que cambiaron. Un plato directo. Pero... ¿Las cambiaron? Sí. Las cambiaron. Ah, vale. Gracias. Y esta es una marca de impersonalidad. Se vende coche. ¿Coche qué es? ¿Sujeto? El coche no se vende a sí mismo. ¿Con objeto de que los fanáticos... Bla, bla, bla? ¿Qué es? ¿Para qué? Sí, de finalidad. ¿Para qué? ¿Con el fin de qué? ¿Esto cómo lo analizáis? Para mí esto es una... Una preposición. Una locución prepositiva. Con objeto de... Esto me lo estoy inventando. Pero viene en los libros. Para... Que los fanáticos que dañan la imagen del club fueran expulsados de los campos de fútbol. ¿Qué sería? ¿Va introducido por qué? ¿Qué puede ser? Subordinada. ¿Qué? ¿De qué tipo es? ¿Por qué se puede sustituir? Con eso. Con eso. Entonces, ¿de qué tipo es? Sustantivo. Que junto con esto. Hace función de complemento circunstancial de finalidad. ¿Vale? No lo pongo. Todo. O sea, la sustantiva más la preposición es el complemento circunstancial de finalidad. ¿Vale? Entonces, yo he puesto sintámosle posicional. No sé cómo lo dirá ella. Pero yo diría que todo es la proposición subordinada sustantiva. Junto con... Con la preposición. Que sería el nexo, que no tiene ninguna función. Y ahora, los fanáticos que dañan la imagen del club... Fueran expulsados de los campos de fútbol. Entonces, que los fanáticos no sé que no sé cuánto, ¿eso qué sería? Todo esto con la preposición es subordinada sustantiva. Y yo le meto la preposición. Yo pondría, es una preposición subordinada sustantiva. Que hace complemento... Función de complemento circunstancial de finalidad. Introducido por la oposición prepositiva con el gesto de. Y la locución, ¿qué posibilidad tiene otro nombre? Sí, seguramente. Por locución. Una locución. Un conjunto de palabras que hace la función que normalmente hace una palabra. Para que... La locución... Los fanáticos que dañan la imagen del club... Fueran expulsados de los campos de fútbol. Venga. ¿Eso qué es? Es una oración aparte, ¿vale? Es la sustantiva y tiene su sujeto, su verbo y su... Su... Su complemento. ¿Cuál es el verbo? Dañan es uno. ¿Y el otro? De fuera expulsado, ¿cuál sería el sujeto? El sujeto. Los fanáticos. No, los fanáticos nada más no. Todo esto. Es el sujeto de esta subordinada, ¿vale? ¿Y esto sería el? Fintamo verbal, predicado verbal. ¿Y de los campos de fútbol, qué sería? ¿Eso expulsa siempre a alguien de un sitio. Yo diría que es complemento del régimen. ¿Vale? Yo diría. Y luego, ¿qué dañan la imagen del club? ¿Qué tipo de subordinada sería? Adjetiva. ¿Cómo? Proposición subordinada adjetiva adyacente de complemento a los fanáticos. El que, ¿qué función tiene? Recordad que esto, que lo que había delante era el antecedente, ¿vale? Entonces yo digo, los fanáticos dañan la imagen del club, los fanáticos, ¿qué función tiene aquí? Sujeto. Esto es el sujeto. Esto es el sintamo verbal, predicado verbal. Y la imagen del club, ¿qué sería? Dañan la imagen del club. Complemento directo. Lo único que no he puesto, es que de fútbol y del club, ¿qué son? Complemento del nombre, como lo llaméis, adyacente, ¿no? Complemento del nombre. Complemento del nombre. No lo he puesto porque llega un límite en qué. Ya está casi, ¿no? Así que, en eso. En adelante no será posible ver cómo estos radicales destrozan el mobiliario. ¿Cuál es el verbo? Será. Será. ¿Y cuál es el sujeto de será? ¿En adelante? No. Eso no será posible en adelante. Esto es el sujeto. De la concesiva. Ahora lo analizo. Pero vamos con el sintamo verbal. Que es... Posible que sería. El atributo. Porque el verbo ser, estar o parecer. No sería de negación. Y en adelante, pues... Puede ser de tiempo, ¿no? Puede ser. ¿A la hora de redactarla? ¿Todo solo todo el tirado menos? Sí. Te voy a sacar yo uno de esos para que tú veas que no es para tanto. De eso yo haría un paso intermedio, que es que hay gente que lo va haciendo en línea. Esto, y luego dentro, y luego lo va indentando así. Y luego lo redacta. Ahora, yo he puesto aquí que esto es un sintasma nominal. Realmente no es un sintasma nominal. ¿Qué es? Realmente no es un sintasma nominal. ¿Qué es? Si empieza por un infinitivo... Sí. ¿Y la hemos sustituido? ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Sustantiva. Pues la puedo sustituir por eso. Eso no será posible. No será posible ver... No será posible eso. ¿Y eso qué? Yo veo... Como estos radicales destrozan el mobiliario. ¿Cómo esto es radicales destrozan el mobiliario? ¿Cómo analizamos eso? ¿Cómo... ¿Un complemento directo? Sí. Sí. Un complemento directo. Ver eso. ¿Pero qué es? ¿Qué es? Otra oración. Otra subordinada. Yo veo eso. Sustantiva. Veo... ¿Cómo estos radicales destrozan el mobiliario? Estos radicales serían sujetos. Destrozan el verbo y el mobiliario y becería. ¿Complemento directo? El verbo. O sea que esto es una subordinada sustantiva y dentro tiene otra. Pero la sustantiva no va introducida por el qué ni por el subinfinitivo, sino cómo. Y el cómo, ¿qué sería? ¿Qué es lo que queda? Sí. Gracias. Gracias.